Bienvenidos a Checklist de la segunda semana de agosto de 2018. Iniciamos con la despedida de Rosario to Vampire, que ha llegado a su décimo y último tomo. Podrán adquirirlo a un precio de $85 pesos. Continuamos con el tercer tomo de Your Lie in April. Recordemos que es un manga bimestral, por lo que hasta octubre estará llegando el siguiente número. Por si no lo recuerdan, su precio es de $85 pesos. Y Fire Force llega a su segundo tomo de los 14 publicados hasta el momento en el país nipón. Su periodicidad no ha cambiado, por lo que sigue siendo bimestral. Si quieren agregarlo a su colección, deberán invertir 89 valiosas monedas. La mítica historia de One Piece continúa con 89 tomos publicados hasta ahora en Japón. En México, le damos la bienvenida a su tomo 43 que mantiene el precio de $85 pesetas. Su periodicidad sigue siendo mensual. Sora no Toshimono está a dos tomos más de llegar a su fin. En esta semana llega su volumen número 18. Lo pueden conseguir a precio de 99 pesos dorados y no olviden que su periodicidad es mensual también. El tomo 19 de 40 de Rine ya está aquí. Como de costumbre, este podrá ser suyo solo si están dispuestos a invertir $85 pesos mensuales. El checklist de esta semana finaliza con el tomo 18 de Kaptain Tsubasa. Tiene un valor de $85 pesos y sigue siendo mensual. ¡Anuncios! El tomo 5 de GTO ya se encuentra disponible a precio de 89. Recordemos que este manga se consigue cada 15 días en tiendas de autoservicio, puestos de periódico y sucursales de manga. Panini Manga dio un vistazo a la portada que tendrá Little Witch Academia y compartió que estará disponible la última semana del mes. También la misma editorial liberó un calendario de fechas previstas para los lanzamientos de sus estrenos. ¡Prepárense porque en la tercera semana llegarás en Seiya e Inuyasha! Les recordamos que gracias a la tienda Panini Points de Mechs, estamos sorteando dos volúmenes del tomo 1 de JoJo's Bizarre Adventure. ¡Chequen el checklist pasado para enterarse de cómo participar y poder ganar! Esperamos que visiten a nuestros amigos de Panini Points de Mechs y pronto podamos hacer entre ustedes más sorteos. Ya saben que si les surge alguna duda o comentario, pueden dejarlo acá abajo y les estaremos respondiendo. Siendo todo, nos vemos pronto con más videos. ¡Hasta la próxima! Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. ¡No olvides suscribirte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!